¡Sakura! 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 En este momento, como fue el señor Guaranplafi, ha hecho una preselección de ejemplares. ¿Crees que hablaban que estaban con una preselección o un héroe de vida? ¡Sakura! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.